Esta semana entregamos nuevas motocicletas que se sumaron a nuestra flota de vehículos motorizados para reforzar la seguridad y apoyar los operativos que realiza el serenazgo con la Policía Nacional. Estas unidades vienen acompañadas de cascos con minicámaras de video HD incorporadas. La adquisición demandó una inversión cercana al millón de soles. Además, nuestro municipio fue reconocido como la entidad pública que más barreras burocráticas eliminó de manera voluntaria, destacando entre 41 instituciones en el ranking del INDECOPI. En total eliminamos 373 procedimientos durante el primer semestre del 2017. Y los resultados de nuestra experiencia con la Fiscalía Distrital fueron expuestos ante alcaldes en un evento organizado por el Ministerio Público, en el que se reconoció el liderazgo de Miraflores como el primer gobierno local en lograr un trabajo coordinado entre Fiscalía, Policía Nacional, Serenazgo y los Ciudadanos, para la eficaz atención de delitos penales comunes cometidos en nuestro distrito. Otra grata noticia es la remodelación de pisos de las dos losas deportivas de la Playa Redondo, que ahora cuentan con un material especial que ayuda a prevenir resbalones y caídas. Además, tienen mayor durabilidad y son de fácil limpieza. El espacio fue reinaugurado con un encuentro futbolístico que contó con la participación de exseleccionados nacionales juveniles. También celebramos la Semana de la Educación Vial con charlas en colegios, así como activaciones en la vía pública y capacitación a motociclistas que prestan el servicio de delivery en el distrito. Miraflores, la ciudad que todos queremos.